Ese tequila me trae bien cuilo, ese suspiro me entumeció Todos mis compas andan bien locos, entumecidos tan como yo Andamos locos y entumecidos, parecemos sonidos no se porque Andamos locos y entumecidos, solo es madre vamos a hacer De día a día noche y no le soltamos, de madrugada hay que continuar Apenas el lunes que la empezamos, mañana domingo me la he de curar Andamos locos y entumecidos, parecemos sonidos no se porque Andamos locos y entumecidos, mucho desmadre vamos a hacer Muchos placeres traen la loquera, me siento en las nubes no me de negar Parece que el tiempo se detuviera, se quedara también la loquera Y andamos locos y entumecidos, parecemos sonidos no se porque Andamos locos y entumecidos, mucho desmadre vamos a hacer Muchos placeres traen la loquera, me siento en las nubes no me de negar Parece que el tiempo se detuviera, se quedara también la loquera Y andamos locos y entumecidos, parecemos sonidos no se porque Y andamos locos y entumecidos, mucho desmadre vamos a hacer Y andamos locos y entumecidos, parecemos sonidos no se porque Y andamos locos y entumecidos, mucho desmadre vamos a hacer Y andamos locos y entumecidos